El del gorro El del gorro Pirata del gorro Es apellido Sí, el del gorro La propia visión La propia visión La propia visión La propia visión Pirata del gorro Número 34 Número 34 ¿Quién es Cisclavo? Yo una XL Sí, va a ir de manera XL Aquí está Gracias Vámonos Con mi sparring Piratilla Diego Vamos a correr La cursa del agua Con el dorsal 34 34 Y como no podía ser menos Con la publicidad De Sense Steel Estadio Fútbol Club Grandes Yo no corre Si no corre mi padre Ya corre yo Ya corre yo No, no, no No, no No, no 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 ¡A la suerte! ¡Voy a llevar a los cigarrillos para el camino! ¡Voy a llevar a los cigarrillos para el camino! ¡La jalita! ¡Ya dijo la jalita, dice! ¡Acaba de comenzar! ¡Voy a llevar a los cigarrillos para el camino! ¡Voy a llevar a los cigarrillos para el camino! ¡Venga, tú con lo que corrias de joven tienes que correr un poco más, eh, pabila! ¡Un corre que yo te grabo! ¡Uy, ya me he dejado! ¡Venga, fecha! ¡Ostia! ¡Ostia! ¡Al final! ¡Al final me has dicho que no! ¡Al final! ¡5,000 pesos! ¡Vamos, vasos! ¡Vamos, va! ¡Dame fuerte! Vamos, va! ¡Vamos, va! Están entrando los últimos participantes Ha venido mucha gente, muy bonito todo Aquí en el parque del Rockies Hemos corrido la Cursa del Agua Y nos han dado acuario ¡Cómo nos engañan! La Cursa del Agua y nos dan acuario Y han quedado agua mejor ya Yo quiero ser íntimo Poco a poco vamos adaptándonos a todo Nos acostumbramos a lo malo y a lo loco Cada vez que vemos algo injusto por la tele Cambiamos de canal pero en el alma nos llene Poco a poco vamos enterándonos de todo Jodidos reptilianos quieren dominar el globo Cada vez que vemos algo injusto y nos cagamos Cambiamos el destino pero a Dios no le ayudamos Ya está bien de dejarse manipular Tenemos que cantar y plantar cara Ya no hay que saber que no nos hagas de agitar Al pueblo ya nadie le parará De una vez a nuestros miedos debemos vencer Porque no sirve para nada Si tenemos miedo ellos siempre tendrán el poder Tendremos defender la Pachamama Sin miedo a la verdad No nos van a acojonar Sin miedo a qué dirán Da igual lo que otros piensen Sin miedo a lo que venga siempre mente positiva Sin miedo a la vida y sin miedo a la muerte Saben aquel que dios 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 Se abre el telón Aparece un cartón de Don Simón ¿Cómo se llama la película? Extinto básico Un clásico Igual que un fan que para pasar a ser fanático Se tire desde el ático Puede hacer un simpa un simpático en un bar Sí, pero entonces habrá un sitio donde caiga mal Sería como el loco que golpea el reloj para matar al piezo Dirías que es peor lo que ahora cuento Van tres y se caen del medio La gracia es tan que casi va pa'l cementerio Piso un oro parece plátano es Plop, plamazo del revés Calle, jefe, no hay que entortes Deja ese, vigile su espada Puede que yo sea un hereje Pero si me despide Calle, jefe 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 Gracias a todo el mundo Fútbol Club Sunset Steel, señoras y señores Tiki, tiki, taka, kate, nacho, hip hop, rap Absolutamente Tota que estaré Tiki, 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 tiki Tiki, tiki, tiki